Cuando en la mañana por mi ventana Suelo escuchar un canto de campanas Anuncia tu llegar Luego te desnudas y pongo mis manos sobre tu piel Todo tu cuerpo ardiente reposa su timidez Dan, 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 din, dan, dan El viento te hará escuchar Dan, 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 din, dan, dan Las campanas sonar Dan, 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 din, dan, dan Corazón al latir Dan, dan, din, dan, din, dan Campanas me hará sentir Ángel de la mañana ¿Cuál es la causa de tu inquietud? Escucha las campanas que cantan a tu juventud Este nuevo día con su alegría Te ofrecerá Todas las emociones que llenarán tu sed de amar Dan, 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 din, dan, dan Tu corazón al latir Dan, 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 din, dan, dan Campanas me hace sentir Dan, 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 din, dan, dan El viento te hará escuchar Dan, dan, din, dan, din, dan Las campanas sonar Dan, 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 din, dan, dan Tan, dan, din, dan, dan Tan, dan, din, dan, dan Probajan tu sed de amar Dan, 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 din, dan, dan Anuncian con su tamir Dan, 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 din, dan, dan Que un nuevo sol brilla en ti Dan, 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 din, dan, dan El viento te hará escuchar Dan, dan, din, dan, din, dan Las campanas sonar